en esta ocasión voy a usar lana tren hula hula agujas número 3 y un ganchito para los cruces pueden usar una aguja auxiliar si así lo prefieren o hacerlo con las mismas agujas aquí yo voy a tejer nada más un motivo porque tiene muchas hileras a lo alto entonces se va a ser demasiado largo el vídeo tengo un punto de borde 16 puntos para el motivo y punto de borde si quieren tejer 2 3 4 motivos montan un punto de borde 16 para el primero 16 para el segundo 16 para el tercero así sucesivamente tantas veces quieran repiten este motivo ya de 16 puntos y puntos de borde vuelvo a repetir son opcionables la número 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 derechos 1 2 3 y 4 8 revés 1 2 3 4 4 6 7 y 8 8 revés 4 derechos 1 2 3 y 4 termina el motivo segundo motivo repiten a partir de los cuatro derechos punto de borde no recuerde no recuerde a partir de los cuatro derechos 8 revés 4 derechos y punto de borde al revés ya seguimos hilera 2 hilera 2 para las principiantes esta es la única hilera par que voy a mostrar las demás hileras no voy a mostrar porque se tejen como se presenta hilera 2 pasamos el primer punto siempre lo pasamos sin tejer aquí cuando miren como una argollita que es al revés así revés 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 y revés cuando miren como una cadenita es al derecho prácticamente ocho derechos 2 3 3 4 5 6 7 y 8 4 revés 1 2 3 y 4 así van a hacer con todas las hileras pares los puntos como se presenten como miren sus ojitos derecho al derecho y revés al revés el último punto de borde siempre lo van a hacer con el punto de borde en 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 el punto de la y vamos a tejer al revés de esta forma nos vemos en la siguiente hilera era 3 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con tres derechos 1 2 y 3 tomamos un ganchito o auxiliar pasamos un punto lo colocamos hacia adelante y tejemos un revés devolvemos el punto tejemos un derecho 3 derecho aquí 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 de nuevo tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos un revés y tres derechos 1 1 2 3 termina el motivo segundo motivo repiten tres derechos un cruce haciendo un revés un derecho 6 revés así sucesivamente ya a partir siempre vuelvo a repetir de aquí de los tres revés punto de borde no para el segundo motivo y acá te vamos con el punto de borde en el punto de borde en el punto de borde al revés número 4 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era número 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 derechos, 1, 2 y 3, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto, tejemos un derecho, 4 revés, 1, 2, 3 y 4, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos 2 revés, 1, 2, 3 derechos, 1, 2 y 3, segundo motivo, repiten 3 derechos, así sucesivamente, punto de borde al revés, hilera número 6, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, hilera 7, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 2 derechos, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto, tejemos un derecho, un revés, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos y tejemos un derecho, 2, revés, tomamos un ganchito, pasamos un, punto, lo colocamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos 2 revés, de esta forma, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un revés, 2 derechos, termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir de los 2 revés hacia adelante, punto de borde al revés, hilera número 8, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, 9, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con 2 derechos, 1, 2, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, seguimos, tejemos un derecho, seguimos, tejemos un revés más, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, un revés, devolvemos el punto y un revés, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos y tejemos 2 revés, 1 y 2, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos 2 revés, 3, de esta forma, y 2 derechos, así, termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir de los 2 revés, punto de borde al revés, hilera número 10, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, 11, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés, devolvemos el punto, tejemos un derecho, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, así, un revés y dos derechos, de esta forma, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos 2 revés, 3, 2, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un revés y un derecho, termina el motivo, segundo motivo, repetimos a partir del derecho, hacia adelante y punto de borde al revés, hilera número 12, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, a 13, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con un derecho, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto, tejemos un derecho, de esta forma, hacemos un revés, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, un revés, devolvemos el punto y tejemos 3 derechos, 1, 2 y 3, tomamos de nuevo un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, un derecho, devolvemos el punto, tejemos 2 revés, 1, 2, tomamos un ganchito, pasamos un punto, punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y 2 revés, así, 2, un derecho, termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir del derecho, hacia adelante y el último punto de borde al revés, hilera número 14, 12, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, 15, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo, tomando un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos un derecho, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos un derecho, de nuevo tomamos un ganchito, no esperense, aquí ya hice 2 cruces, aquí en el derecho nos quedamos y hacemos un revés, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos 2 revés, tomamos de nuevo un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un revés, termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir del cruce y revés, hacia adelante y el último punto de borde al revés, hilera número 16, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, 17, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos un derecho, aquí hacemos un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés, devolvemos el punto, devolvemos el punto y tejemos aquí en total 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, devolvemos el punto y tejemos 2 revés, termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir del revés hacia adelante, punto de borde al revés, hilera número 18, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, hilera 19, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un, esperense, con 2 revés, 1 y 2, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto, tejemos un derecho, de esta forma, un revés y 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos 3 revés, 1, 2 y 3, termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir del revés hacia adelante, punto de borde al revés, hilera número 20, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, hilera 21, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2 y 3, tomamos un ganchito, pasamos un punto, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos y tejemos 4 revés, 1, 2, 3 y 4, punto de borde, al revés, hilera número 22, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, a 23 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con 4 revés, 1, 2, 3 y 4, 8 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 4 revés, 1, 2, 3 y 4, termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir del revés, hacia adelante y punto de borde al revés, hilera número 24, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, a 25 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con 3 revés, 1, 2 y 3, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un revés, aquí 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos un derecho, 3, revés, 1, 2, momento, 2 y 3, aquí termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir del revés, hacia delante, punto de borde, punto de borde al revés, hilera número 26, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, 27, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con 2 revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos 2 revés, 1, 2, 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos un derecho, aquí 2 revés, termina el motivo, segundo motivo, repiten a partir de los 2 revés, del revés hacia adelante, punto de borde, lo tejen al revés, hilera número 28, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera, hilera 29, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos 2 revés, de esta forma, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos y tejemos un revés, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos, tejemos un derecho, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un revés, devolvemos el punto y tejemos un derecho, un revés y termina el motivo, segundo motivo, repetimos a partir del revés, hacia adelante, y el último punto de borde, lo tejen al revés, hilera número 30, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera, a 31, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo, pasando un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos dos revés, 1, 2, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un revés, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, un revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un revés devolvemos el punto tejemos un derecho un revés tomamos de nuevo un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante un revés devolvemos el punto y tejemos un derecho aquí termina el motivo segundo motivo repiten a partir de aquí de aquí hacia adelante y punto de borde al revés hilera número 32 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 33 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dejemos un derecho devolvemos el punto dejemos dos revés así dos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dejemos un derecho devolvemos el punto dejemos un revés seguimos con dos derechos y dos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante dejemos un revés devolvemos el punto dejemos un derecho un revés de nuevo tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante dejemos un revés devolvemos el punto dejemos un derecho un revés y un derecho aquí termina el motivo segundo motivo segundo motivo repetimos a partir del derecho hacia adelante punto de borde al revés hilera número 34 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 35 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás dejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos dos revés uno y dos tomamos de nuevo el ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás dejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos dos revés uno y dos dos derechos uno dos un revés tomamos 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 un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante dejemos un revés devolvemos el punto y tejemos dos derechos uno y 2 termina el motivo segundo motivo repiten a partir del derecho hacia adelante punto de borde al revés hilera número 36 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera en la bulla hilera 37 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con dos derechos un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 2 revés de esta forma de nuevo tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos y tejemos un derecho revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un derecho y tejemos un derecho aquí hacemos un revés y dos derechos 1 2 aquí termina el motivo segundo motivo repiten a partir del derecho hacia adelante punto de borde al revés hilera número 38 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 39 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con dos derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos 3 revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos 3 derechos 1 2 3 termina el motivo segundo motivo repiten a partir del derecho hacia adelante punto de borde al revés 3 hilera número 40 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 41 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con tres derechos 1 2 y 3 un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un revés dejemos un revés dejemos un revés dejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 5 revés 1 2 3 4 y 5 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto tejemos un derecho un revés y tres derechos 1 1 2 y 3 termina el motivo segundo motivo repetimos 3 del derecho hacia adelante y punto de borde al revés hilera número 42 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 43 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos 1 1 2 y 3 tomamos un revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos y tejemos 4 4 5 6 y 4 punto de borde al pese antes del punto de borde acá con 4 derechos segundo motivo repiten a partir del derecho hacia adelante y aquí recién el punto de borde van a tejer al revés hilera número 46 44 los puntos como se presentan los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera aquí no sé si logran ver bien por la luz pero hilera número 45 teje igual que la hilera número 1 hilera 45 tejer igual que la hilera número 1 y así repiten estas 44 hileras tantas veces desean por última vez hilera 45 tejer igual que la hilera número 1 eso sería todo espero les haya gustado es un punto muy muy bonito hasta pronto y y